Había un reclamo por faltante de chequeras. El proceso nuestro es bastante complejo administrativo porque lo primero que hay que hacer es hacer un llamado a licitación, establecer los pliegos y después las cotizaciones y de ahí en más, recién, hacer la apertura de esta licitación para poder comprar. Hemos pasado todo ese trámite y estamos en condiciones de expresar que hoy ya están en condiciones de, perdón, vaga la redundancia, de contar con las chequeras. O sea que mañana, si Dios quiere, a primera hora, van a estar colocándose dentro de la saca para distribuirse en todo el territorio de la provincia de las chequeras y fundamentalmente van a estar a disposición aquí en la ciudad, acá en Paraná, para ser entregada a los afiliados que así lo requieran. O sea que estamos resolviendo en forma, dentro de los plazos que podemos, esta situación y dándole respuesta al reclamo de los afiliados. ¿Se incrementó el número de afiliados celíacos? No, 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 no digamos en un número muy importante. Es más, nosotros con la gente que integra la entidad de representantes de los celíacos tenemos muy buen diálogo. De hecho, en el día de hoy recibí una nota para una invitación de un encuentro. O sea que la comunicación es fluida y permanente. Tuvimos, sí, por este motivo que yo le digo, que era llamar a licitación, que es un plazo que administrativamente tenemos que cubrir, que nos demoró en la falta de entrega, pero gracias a Dios hoy lo estamos resolviendo.